Entonces el comedor se baja y se convierte en una mesa. Hay una pieza de madera extra que llena este hueco triangular. Aquí tengo un estante enorme que se extiende desde la parte trasera de mi ático hasta la parte trasera de la camioneta. Vivir en una furgoneta puede ser tan caro como quieras que sea y tan barato como quieras que sea. Hola, soy Holly. Viajo con mis perros, Lisa y Clarence y nuestra casa Elois Vango. Ven a hacer un recorrido. Bienvenido a mi cocina. Tengo una combinación de fregadero y estufa. Es originalmente de Dometic. Usa propano. Simplemente use un tanque de propano de tamaño normal para barbacoa debajo del fregadero. El fregadero tiene un grifo y una bomba eléctrica pero no la uso. Mi sistema de agua nunca ha funcionado desde que me mudé a la camioneta y el desagüe va directamente a través de la camioneta. El agua gris se drena en el suelo, así que soy muy consciente de lo que dejo en mi fregadero y solo uso materiales biodegradables y uso mucho vinagre para lavar mis platos en lugar de usar mucha agua. Parte de eso nuevamente se debe a que no tengo la configuración de mi sistema de agua, por lo que trato de ser mínimo con mi uso de agua o ser consciente de mi uso de agua. Tengo un estante enorme que se extiende desde la parte trasera de mi ático hasta la parte trasera de la camioneta y es una de mis partes favoritas absolutas de mi construcción. Opté por estanterías abiertas en parte porque hace que el espacio se sienta mucho más grande. Ser capaz de ver todo a través de las paredes en lugar de tener gabinetes aquí y cortar la vista y hacer que se sienta un poco más pequeño y más claustrofóbico. Utilizo un enfriador Yeti de 35 litros en lugar de una nevera y lo hago por un par de razones. No creo que tenga el sistema eléctrico para alimentar una nevera. Eran muy caros y cuando comencé a vivir en la camioneta hace cuatro años, necesitaba que las cosas se ajustaran a mi presupuesto mínimo muy específico. El enfriador funciona muy bien para mí. Ni siquiera compro hielo. Parte de eso se debe a mi dieta. Soy vegetariana. Abro la tapa por la noche, dejo que entre el aire frío y luego la cierro durante el día y así es como mantengo mi comida fresca. Si mi enfriador está lleno, mis estantes están llenos. Mi hamaca de productos está abastecida. Puedo arreglarmelas con dos o tres semanas de comida y aún comer bastante fresco y saludable. Conocí a mi primera persona de la calle en febrero de 2011 y esa fue la primera vez que descubrí que podías vivir este estilo de vida a propósito y realmente me conmovió en ese momento. Y luego pasé los siguientes seis o siete años soñando despierta con estar en la carretera y tengo momentos periódicos en los que decido que ahora es el momento y empiezo a investigar un montón y probar diferentes vehículos y empezar a deshacerme de todas mis cosas y justo antes de que tuviera que hacer eso, como un verdadero compromiso final, sucedería algo en la vida que haría inconveniente vivir en la carretera. Consigo un trabajo o una pareja o algo así de tonto. Eventualmente me cansé de mí misma y decidí que 2018 era el año en que iba a suceder. Iba a conseguir una furgoneta o iba a decidir que no era tan importante para mí después de todo y que en realidad no quería hacerlo. El sueño de vivir en la carretera ocupaba demasiado espacio en mi lista de cosas por hacer, así que tenía que hacerlo o no hacerlo. Y luego comencé a probar camionetas en enero de 2018 y compré esta en agosto. Pagué 6 mil dólares por ella. En ese momento tenía 97 mil millas y en el transcurso de los siguientes seis meses, desarmé todo, lo volví a armar y creo que salí a la carretera con unos 10 mil dólares en la camioneta, como entre 10 y 12 y salimos a la carretera el primero de enero de 2019. A mis perros les gusta mucho estar conmigo todo el tiempo. Y Lisa siempre ha sido una muy buena perra para los viajes por carretera, una muy buena perra para acampar. Y mudarse a la camioneta para ella fue lo mejor de todo su mundo. Ella podía estar conmigo todo el tiempo y estábamos en el auto todo el tiempo y acampando todo el tiempo. Fue, todo fue perfecto. Dicho esto, vivir en un espacio pequeño con perros, incluso perros que adoras y amas y son maravillosos, puede ser un poco desafiante a veces. Siempre va a estar desordenado. Siempre va a haber pelo de perro en alguna parte. Tienes que prestar mucha atención al clima de maneras que no necesariamente tienes que hacerlo si no tienes mascotas en una camioneta, porque la camioneta tendrá más o menos la temperatura que tiene afuera, pero se pone caliente un poco más rápido o se enfría un poco más rápido. Y eso es algo que debes tener en cuenta. Y si va a una cafetería, a la tienda de comestibles o a cualquier otro lugar, solo debes saber cuánto tiempo estará su mascota en la camioneta y cuál puede ser o no la temperatura y si tienen el agua que necesitan o si van a estar ladrando. Y si alguien va a, ya sabes, pasar por un estacionamiento y pensar que hay un animal angustiado adentro y que hay muchas cosas adicionales en las que tienes que pensar que no necesariamente tendrías que pensar si no tuvieras un perro en un vehículo todo el tiempo. Bienvenido a mi cama comedor y estación de juegos de mesa. Es una mesita bastante excelente la que tenemos aquí. De hecho, llega hasta la parte de atrás. Tengo dos juegos de mesa en dos patas separadas, pero generalmente dejo la parte posterior hacia abajo en esta forma de jota para ser honesto, así hay más espacio principalmente para los perros y ocasionalmente para los invitados. Hago mucho de mi trabajo aquí, cocino aquí. No tengo mucho espacio en la encimera en el área de mi cocina. Entonces esto termina siendo como un espacio de preparación de cocina. Si está en modo mesa y no en modo cama. Hago todo tipo de trabajo porque tener ingresos provenientes de una sola fuente realmente me estresa. Así que en los últimos cuatro años he hecho principalmente escritura independiente, redacción fantasma y redacción publicitaria para la industria al aire libre y para la industria de la tecnología B2B. También edito fotos, hago arte, hago coaching y un puñado de otras cosas. Diré que sí a la mayoría de los trabajos y suenan como un buen momento y una forma divertida de ganar algo de dinero. Entonces el comedor se baja y se convierte en una mesa. Hay una pieza de madera extra que llena este espacio triangular aquí. Los bancos a ambos lados son de almacenamiento. Este primero aquí tiene como en su mayoría parafernalia de perros. En la parte de atrás aquí tengo más de mi equipo para actividades al aire libre, todo mi equipo de mochilero, bastones de senderismo, etc. Y algunas herramientas en el otro lado. Mi instalación eléctrica está aquí en esta esquina trasera. Es un pulpo, no es bonito, pero funciona. El estante gigante pasa de un espacio de cocina y baño a más libros, arte, incienso, materiales y ese tipo de cosas. Tengo una baraja de afirmación que hice hace unos meses y tengo todos los suministros para cuando vendo barajas. Este lado es principalmente libros y revistas y mis barajas de tarot, barajas de afirmación, barajas de oráculos, etc. Este estante fue una de las adiciones más recientes a la camioneta. Realmente no le he hecho tantos cambios en los cuatro años y medio que la he tenido y, sinceramente, compré la camioneta y la construí esperando que me durara un año porque cuando estaba haciendo toda mi investigación para la vida de la camioneta, camionetas, construcciones de camionetas, etc. La mayoría de las personas que estaba viendo en ese momento en la era de 2018 vivían en sus camionetas durante aproximadamente un año y luego, por lo general, un año en que algo sucedía y decidían que necesitaban una nueva furgoneta o desmontarían completamente su construcción y la reconstruirían. Y eso es lo que tenía en mente cuando compré y construí esta camioneta. Solo necesita que me dure un año y luego realmente no le hice ningún cambio, excepto agregar el estante porque tengo demasiados libros, que es una adicción personal y no estoy enojada por eso. No planeo hacer modificaciones importantes porque no disfruté el proceso de construcción lo suficiente como para realmente querer diseñar una forma diferente de ser. Pero si pudiera comenzar de nuevo y comenzar con una camioneta en blanco sin un gabinete de cocina y una cama dispuesta de la manera que está, habría hecho la cama un poco más alta porque ahora es muy baja. Me encanta el espacio de cabeza. Obviamente, esto es más que lo suficientemente alto para que me pare, pero creo que hubiera sido bueno tener la cama un poco más alta y tener un almacenamiento más funcional en lugar de solo contenedores para guardar cosas. Entonces, cuando compré la camioneta, no tenía una instalación solar. Instalé un panel solar de 100 vatios en el techo antes de instalar mi hermoso techo machiembrado. Y cuando compré la camioneta, tenía dos baterías AGM antiguas que funcionaron el primer año y medio más o menos, tal vez dos años, y luego comenzaron a morir. Así que las reemplacé con una batería de litio de 100 amperios por hora y también la tengo conectada a mi alternador. Así que tengo esas dos formas de cargar la batería y luego también tengo energía de tierra si alguna vez la necesito. Lo he usado tal vez dos veces. Ambas veces fueron para poder usar herramientas eléctricas en la camioneta y construirla. Esta es la parte delantera de la furgoneta. Aquí es donde se encuentra la mayor parte del almacenamiento accesible. Tengo un organizador en el respaldo del asiento del pasajero que contiene principalmente registros mecánicos de la furgoneta y un par de cosas de primeros auxilios. En el respaldo del asiento del conductor, tengo estos organizadores de zapatos para armario y ocasionalmente pongo zapatos allí, pero también pongo herramientas y cosas para perros y cualquier otra cosa que debería ir en otra parte pero que no quepa en mi estante gigante o en cualquier otro lugar. Llamo a esta área el ático sobre el área de la cabina. Esto tiene todos mis libros de bocetos terminados. Tiene mi ropa para el clima cálido, mi saco de dormir y algunas otras cosas de mochilero. Guardo algo de comida aquí. Es una especie de despensa general. En el lado del pasajero de la camioneta, probablemente por la mitad de la longitud de la camioneta, tengo esta red dispuesta aquí que está pegada en mi viga ahí donde se unen la parte superior alta y la parte superior de metal original y luego tengo ganchos en el techo que la sostienen y ese es todo mi armario. Toda mi ropa va allí en una especie de caos organizado. Vivir en una furgoneta puede ser tan caro como quieras que sea y tan económico, relativamente, como quieras que sea, por lo que no necesitas tener algo nuevo y elegante y ya sabes, tomar un préstamo o algo así. Soy una gran defensora de hacer todo lo más libre de deudas posible porque creo que eso me da mucha tranquilidad, mucha paz. De ánimo, mucha confianza. Creo que todavía se pueden encontrar furgonetas de buena calidad a un precio más bajo. Pienso que una parte importante de comprar cualquier tipo de vehículo, independientemente del presupuesto, pero especialmente en situaciones de presupuesto ajustado, es hacer una prueba de manejo. Creo que necesitas poner tu cuerpo en el espacio en el que crees que tu cuerpo quiere estar, tienes que estar en el asiento del conductor, tienes que estar en la parte de la casa de la camioneta, tienes que ver cómo encaja, cómo se siente. Probé muchas camionetas. Me puse en tantas camionetas, incluso en algunas que sabía que no podía pagar. Fui a un concesionario de sprinters y manejé una sprinter nueva. No sé por qué me dejaron hacer eso, pero lo hicieron y me alegro de haberlo hecho y no me arrepiento de haber comprado esta. Estoy muy contenta de tener esta. Es una Ford vieja y eso es realmente genial porque cualquier mecánico puede arreglar una Ford vieja, son muy fáciles de reparar. No soy mecánico, pero te diré que ahora sé mucho más acerca de mecánica que lo que sabía hace cuatro años y medio cuando la compré, solo porque puedes arreglar mucho de esto por tu cuenta. Gracias por su atención. Si deseas seguir mi viaje, ver a mis perros, ver qué más hacemos, puedes seguirme. Soy Holly C. Priestley en todas las plataformas. H-O-L-L-I-C-P-R-I-E-S-T-L-E-I. Tengo un podcast llamado Deliberate Living, se lo recomiendo. Nos vemos en el camino. Adiós.